¿Cómo se llama Manresa? Datos históricos de la ciudad, es decir, que en el siglo VIII o IX después de Cristo estuvieron aquí los árabes, pero estuvieron muy poco tiempo, puesto que duraron unos cuatro o cinco años. Luego fue conquistada por los… bueno, conquistada no, la dejaron como tierra sin nadie. Y los cristianos, cuatro o cinco años más tarde, la hicieron suya. Era la marca hispana. Después hubo unas guerras entre las sucesiones de aquí. Hubo también trifulca entre árabes y cristianos, pero ayudando a algunos cristianos. Y también tuvo que ver parte también el rey Herón, el rey de Francia del siglo XII. Jaime I, ya en el siglo XIV, la hace villa y la hace ciudad o condado de aquí de lo que tenemos, de Cataluña. Y nada, otros reyes importantes vinieron aquí, como Alfonso, como Pedro I, el cruel, etc. Y nada, prácticamente la Edad Media tuvo una gran influencia aquí, sobre todo en los edificios que aún va a ver a continuación. Tenemos aquí la Catedral Gótica de la XIII. Es una catedral gótica y es lo que le da importancia y el emblema de la ciudad de Manreza. Tiene muchos edificios románicos y del gótico superior y la Edad Media tuvo mucha influencia aquí en Manreza. Con nada. Estamos en la Catedral Gótica, donde tenemos los arbotantes ahí arriba. Esos arcos que se ven ahí se llaman arbotantes. Estos que están aquí afuera son contrafuertes y tenemos el arco gótico característico, o el arco ojival característico del gótico. Con un óculo o un rosetón. También tenemos los pináculos encima de los arbotantes y figuras de dragones místicas. Aquí tenemos un arco ciego. La característica de esta parte del gótico es las grandes brillieras. Decir que el arquitecto de esta catedral, o esta de colegiata, también fue el mismo que el de Santa María del Mar de Barcelona. El mismo constructo de Santa María del Mar. Aquí está la entrada principal. Esto se llama la CEU. Mira el arco gótico que tiene. Hay una virgen, parece que hay una virgen. El campanario de forma cuadrada. Arco románico, tío. Tenemos el arco de crucería. El arco de crucería, tío. La catedral de aquí de Manreza, en la CEU, tiene una nave central. Unas cuantas pilastras. Y tenemos arcos de crucería. Y tenemos dos naves laterales. Dos naves laterales. Y esta tiene como arco fajón. Que descansan sobre los arbotantes de afuera. Con arcos de crucería. Algunos son de arista, a veces. Bueno, de crucería. La virgen de Guadalupe. Destacan sus vidrelas, que son muy hermosas, tío. Los leones, tío. Un retablo de la muerte de la crucería. El orden de Santiago. Aquí vamos a la cripta. El rosé don principal, tío. Que pasada, tío. Aquí tenemos parte del coro y del altar. Tiene una girona. Hay una pequeña girona. Ahí está la cripta. Tenemos la girola, donde hay varias capillas. Está mandando sobre la girola. Ábside o girola. Capilla San Miguel. El increíble rosetón que tiene, tío. Arriba hay una coronación de unos reyes. Gracias. 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 Monserrat Monserrat Tira el puente Romanetti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!